Bien, en este vídeo vamos a estudiar el problema cináctico directo aplicado a una muñeca de Wheeler y utilizando la anotación de Navid-Hattenberg. Ya tenemos ya ahí planteado gran parte de los elementos que necesitamos. Lógicamente necesitamos la muñeca de Wheeler con los tres grados de libertad dibujados ahí. Luego tenemos también ahí, para recordar, dos sistemas dibujados adyacentes según la anotación de Navid-Hattenberg y la matriz que los describe, la matriz de transformación homogénea. También tenemos preparada la tabla de Navid-Hattenberg para completarla con los cuatro parámetros de Navid-Hattenberg, representación mínima que describe dos eslabones adyacentes. Bien, pues vamos a comenzar. En primer lugar vamos a describir los ejes de rotación de las tres articulaciones. Vamos a empezar a definir las tres articulaciones con la numeración 4, 5, 6. Vamos a suponer que inicialmente nuestro brazo tiene nuestras tres articulaciones, 1, 2, 3. Por lo tanto vamos a empezar, repito, a describir las tres articulaciones de la muñeca con los índices 4, 5 y 6. Por lo tanto tendremos que el primer eje a lo largo de la cual gira la primera articulación será el eje Z3, que será el eje de giro de la articulación Tita 4. Aquí tendremos un eje que va a ser el eje Z4, el eje de giro de la articulación Tita 5. Y aquí tendremos el eje Z5 que va a ser el eje de giro de la articulación Tita 6. Por lo tanto tendremos ahí Tita 4, Tita 5 y aquí tendremos Tita 6. Bien, vamos a empezar a colocar los sistemas de referencia. Si bien vamos a colocar los sistemas de referencia separados, el 3, el 4 y el 5, los vamos a dibujar separados para claridad de dibujo, aunque luego veremos que verdaderamente estos sistemas de referencia suelen coincidir si la muñeca es compuesta y tiene los tres ejes de giro coincidentes. Bien, en este caso vamos a colocar el sistema de referencia X3, Y3 de forma que sea un sistema de referencia de destro giro, con lo cual vamos a colocarlo por ejemplo aquí, el origen, y este va a ser el eje Y3 y perpendicular hacia afuera el eje X3. Vamos a colocar ahora el sistema de referencia X4, Y4, tal y como marca los pasos de Navi-Hattenberg. Ahora hay que colocar X4 de forma que sea perpendicular a Z3 y en este caso el origen O4. X4 es sencillo porque O4 debe estar en la perpendicular común de Z3 con Z4. Este es el origen O4, no queda más remedio que este ahí, y por lo tanto X4 debe ser perpendicular a Z3. Vamos a colocarlo con esta posibilidad. Hay otras posibilidades ya que, como he dicho, este origen va a coincidir con S, es decir, O3 va a coincidir con O4 aunque lo hayamos dibujado separado. Lógicamente nos falta dibujar el eje Y4 que iría para abajo para que sea un sistema de referencia de destro giro. Hacemos lo mismo ahora con el... vamos a identificar el siguiente sistema de referencia, el quinto. Vamos a colocar el origen O5 que va a estar en la perpendicular común entre Z5 y Z4. Debería estar aquí, pero lo voy a dibujar ahí arriba por claridad. Debería estar ahí. Y lo vamos a dibujar ahí arriba por claridad. Y lo que nos quedará ahora que el eje, en este caso el eje X5, para que sea perpendicular a Z4, pues lo voy a dibujar en esta dirección. Además, estoy pensando ya que a la hora de colocar el último sistema de referencia, el Z siempre es perpendicular. El Y es el sistema de referencia entre los dedos. Y el X siempre va a ser sistema de referencia normal o otros anteriores. Por lo tanto, ya tengo que ir pensando en cómo colocar el sistema de referencia cumpliendo el convenio de vectores unitarios en SA. Por eso he colocado X5 en esta dirección. Y lo mismo ahora, para que el sistema de referencia sea destro giro el 5, aquí coloco el eje Y5. Quedándonos ahora, que Z6 va en la dirección del vector approach. X6 además es perpendicular a Z5, cumple de Navier-Hartemert, con vector unitario normal. Y sub 6 tiene el vector unitario slide. Y además, este último sistema de referencia cumple, en este caso cumple, la anotación de Navier-Hartemert. Los tres orígenes, o su 3, o su 4, ya son 5, son coincidentes. Lo único que desconocemos ahí es esta distancia. Esta distancia. Que va a constituir uno de los parámetros de Navier-Hartemert. Bien, pues vamos a completar los parámetros de Navier-Hartemert. Siguiendo este esquema, lo que tenemos que hacer es que para la articulación, en este caso, tercera, cuarta, perdón, tendremos que la articulación es la variable tita4. Inicialmente tiene un valor nulo, tal y como lo hemos dibujado, y por lo tanto vamos a identificar el resto de los tres parámetros constantes, que son D y A. D es la distancia entre el origen O sub 3 y el punto de intersección entre X3 y Z, entre X4 y Z3, este es el punto de intersección M. Este punto de intersección en nuestro dibujo coincide con el punto, con este punto, y este punto además coincide con O sub 3, por lo tanto esta distancia es nula. Lo mismo va a ser la distancia nula A sub U, A sub 3, ya que A sub 3 es la distancia que hay entre este punto y el mismo. Y lo que vamos a tener ahora es que medir el ángulo alfa, alfa 3, perdón, alfa 4, que es el ángulo que hay entre entre Z3 y Z4, medido para que avance el eje X4 según un triedro directo. En este caso serían 270 grados o bien menos 90. Hacemos lo mismo para la articulación quinta. Lo que tenemos es, en este caso, que la variable es tita5. Inicialmente no hay ningún valor constante que le hayamos añadido a ese ángulo, tal porque X4 y X5 están alineados. Los parámetros de D sub 5 va a ser 0 porque es la distancia que hay entre este punto y el punto de intersección origen O sub 4 y el punto de intersección M, que es la intersección entre X5 y Z4, que es el mismo, aunque esté aquí, como los origen son coincidentes, estos puntos coinciden. Y lo mismo pasa con A sub 5 porque es la distancia que hay entre este punto y el mismo. Y además este punto, repito, sub 5 coincide con O sub 4. Y en este caso, alfa 5 va a ser el ángulo que hay entre Z4 y Z5 para que avance X5 en el sentido sacacocho según un triedro directo. En este caso sale de Z4 a Z5 con 90 grados positivos. Y para última articulación, la sexta, lo que tenemos es que la variable va a ser Z6. No hay que añadirle nada porque Z de X5 a X6 son los dos paralelos. La distancia que hay entre, en este caso, entre el origen O sub 5 y el punto de intersección que hay entre X6 y Z5, este es el punto final y este es el punto inicial que hemos dicho coincide con el punto con el origen sub 4. Esta distancia va a ser de sub 6. Este es un parámetro de sub 6. Vamos a medir ahora la distancia a sub 6. A sub 6 es la distancia que hay entre el punto de intersección entre X6 y Z5 con el origen o sub 6. Es el mismo, esa distancia es nula. Y en este caso, alfa 6 es el ángulo que hay desde Z5 a Z6. Z5 a Z6 no ha habido ningún cambio de giro. Ángulo 0 grados. Una vez que tenemos eso, el siguiente paso es calcular las matrices de transformación homogéneas de cada una de cada dos eslabones adyacentes. Vamos a empezar por la primera. Matriz de transformación homogénea del eslabón 4 con respecto al 3 a medida que gira la articulación tita 4. Y vamos a... ¿Qué tenemos? Coseno de 4, seno de 4, vamos barriendo la primera columna, 0, 0. La tercera fila es 0 seno de alfa 4, seno de menos 90 en este caso el seno de menos 90 es menos 1, coseno de menos 90 es 0 y D de sub 4 es 0. Bien, vamos a completar ahora segunda columna, la segunda columna va a ser 0 por el seno de 4, 0 por el coseno de 4, 0 y aquí tendremos la tercera columna de la matriz de cambio de orientación sería seno de 4 por menos 1 menos seno de 4 y coseno de 4 coseno de 4 por menos 1 y por menos 1 es decir, coseno de tita 4. Tenemos que la posición, el vector de posición en la última columna va a ser las A's y los D's son 0, por lo tanto 0, 0, 0 y abajo siempre tres ceros y en 1. Podemos observar que si a tita 4 le damos un valor nulo nos queda una matriz de cambio de orientación 1, 0, 0 es decir, el eje X 4 coincide con el eje X3 perfecto, en el dibujo tenemos 0, 0, menos 1 nos está diciendo que el eje Y sub 4 coincide con el eje Z3 en el sentido contrario va en dirección contrario efectivamente y luego lo que tenemos también es que el eje el eje va a quedar la tercera columna 0, 1, 0 por lo tanto el eje Z5 va a coincidir en este caso con Y sub 4 perdón el eje Z4 va a coincidir con el eje Y sub 3 que es lo que ocurre por tanto está bien calculada y los dos orígenes son coincidentes nos está diciendo este vector de posición vamos a calcular ahora la siguiente materia de transformación homogénea que nos describe cómo está el eslabón 5 respecto al eslabón 4 voy a elegir la articulación dita 5 y en este caso nos va a quedar nos va a quedar coseno de 5 seno de 5 0, 0 y ahora vamos a varar la tercera fila 0 por el seno de 90 en este caso es 1 coseno de 90 es 0 y la distancia d es 0 ¿qué tenemos? vamos a completar la matriz de orientación la segunda columna sería 0 por seno 0 por coseno y la tercera columna me quedaría 1 por seno de 5 y 1 por coseno de 5 en este caso negativo y ahora me quedaría la posición distancias así desnulas y abajo siempre tres ceros y un uno y la última madrid la que nos describe cómo está el sistema de referencia 6 con respecto a 5 medida que gira la última articulación tita 6 se calcula aplicamos coseno de tita 6 seno de tita 6 primera columna 0 0 tercera fila nos dice la matriz de transformación homogénea que tendremos 0 el seno del alfa seno del alfa de caso 0 tenemos seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1 y la distancia de sub 6 no es nula en este caso es de sub 6 que tenemos aquí pues en este caso ahora la segunda columna de la matriz de orientación tendremos seno de 6 por 1 con seno negativo aquí coseno de 6 por 1 la tercera columna va a ser 0 por seno de 6 y 0 por coseno de 6 y lo que tendremos en la última columna cuarta de posición es que las a son nublas por lo tanto 0 0 y de sub 6 y abajo siempre tres ceros y un uno recomiendo también en este caso utilizar y comprobar dándoles como he hecho en la primera matriz de transformación homogénea dándole valor a tita 5 y a tita 6 0 grados comprobar que que esas matrices tienen un significado correcto según el gráfico hecho bien pues ya para finalizar el problema lo único que tenemos que hacer ahora es calcular la matriz de transformación homogénea en este caso la matriz de transformación homogénea global de la muñeca base en una matriz de transformación homogénea que nos describe cómo está el eslabón 6 respecto al sistema de referencia 3 a medida que gire las tres articulaciones tita 4 tita 5 y tita 6 para ello tendremos que multiplicar la primera matriz 4 con respecto a 3 según gira tita 4 la segunda h sub 5 con respecto a 4 a medida que gira la segunda articulación y por la última matriz que hemos calculado que nos describe cómo está el sistema de referencia 6 respecto al 5 a medida que gira la última articulación bien pues vamos a hacer el desarrollo ese desarrollo consiste en multiplicar esas tres matrices y vamos a empezar la matriz 6 con respecto a 3 a medida que gira tita 4 tita 5 y tita 6 va a ser en primer lugar vamos a multiplicar las dos primeras vamos a sustituir las dos primeras hemos dicho que era coseno de 4 vamos a ir por ahora por columna seno de 4 0 0 0 0 menos 1 0 menos seno de 4 coseno de 4 0 0 3 ceros y un 1 y multiplicamos por la segunda la segunda la segunda matriz es coseno de 5 seno de 5 0 0 0 0 1 0 tercera columna es seno de 5 menos coseno de 5 0 0 y 3 ceros y un 1 vamos a dejar ya la última matriz expresada pero no sustituir la matriz 6 con respecto a 5 también hay que girar tita 6 y lo multiplicamos aquí abajo ¿cuánto nos queda? pues vamos a ir ahora por filas primera fila coseno de 4 por coseno de 5 más 0 más 0 más 0 segunda componente es la primera fila menos seno de 4 tercera componente coseno de 4 seno de 5 y cuarta componente es nula segunda fila me va a quedar primera componente seno de 4 coseno de 5 segunda componente coseno de 4 tercera componente seno de 4 seno de 5 y última componente nula a continuación primera componente de la tercera fila menos seno de 5 segunda componente de la fila va a ser menos 1 tercera componente perdón esta componente aquí no es menos 1 esto es 0 0 más 0 efectivamente tercera componente de esa fila coseno de 5 y la última pues va a quedar 0 y abajo siempre tres ceros y un 1 sustituimos ahora la última matriz que hemos dicho que era coseno de 6 barremos ahora por columna seno de 6 0 0 menos seno de 6 coseno de 6 0 0 0 0 1 0 y 0 0 de sub 6 y 1 el resultado de hacer estas dos operaciones lo hacemos aquí abajo va a ser esta última operación nos va a quedar una matriz más grande primera fila va a quedar coseno de 4 coseno de 5 coseno de 6 menos seno de 4 seno de 6 segunda componente de esa primera fila va a ser coseno de 4 coseno de 5 menos seno de 6 y menos seno de 4 coseno de 6 tercera componente coseno de 4 seno de 5 y cuarta componente coseno de 4 seno de 5 d sub 6 segunda fila empezamos va a ser seno de 4 coseno de 5 coseno de 6 más coseno de 4 seno de 6 segunda componente de esa fila va a quedar menos seno de 4 coseno de 5 seno de 6 más coseno de 4 coseno de 6 tercera seno de 4 seno de 5 y cuarta seno de 4 seno de 5 d sub 6 tercera fila va a quedar menos seno de 5 coseno de 5 coseno de 6 segunda componente va a quedar seno de 5 por seno de 6 ya que los dos signos se van siguiente componente va a quedar coseno de 5 y la última de esta fila coseno de 5 d sub 6 y abajo siempre tres ceros yo no lo este es el resultado final dejo como ejercicio sencillo y rápido comprobar que para tita 4 tita 5 y tita 6 valores nulos la matriz que tenemos es una matriz que en la orientación tiene la identidad y en la traslación tiene 0 0 y la distancia es de sub 6 que es lo que nos está diciendo el dibujo si lo analizamos si lo analizamos aquí fríamente nos está diciendo que 6 el sistema de referencia 6 y 3 tiene la misma orientación y la distancia que hay desde el origen desde el origen o sub 3 a lo sub 6 lo se mide en el eje z y tiene valor de sub 6 bien pues esta es la resolución de una muñeca de Euler una muñeca de Euler es un problema significativo y directo pero aplicando la anotación de David Hattenberg eso es todo gracias